Música Pachita por donde quieras Música Que bonita paloma tu Música Que lleva compañera Música Sabes tu sala Para el pueblo de tu amor Música Que bonito canta Música Las miguelas de la sierra Música Que lo más bonito canta Música El ritmo de vida verá Música Que bonita paloma tu Música 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 Abre sus alas para el reino de su amor. ¡Qué bonito canta! Los primeros de la sierra. ¡Qué bonito canta! Los primeros de la sierra. ¡Qué bonito canta! Los primeros de la sierra. ¡Qué bonito canta! 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 Gracias.